Hola y bienvenidos a este nuevo video, que tal? Bueno, pues en este video vamos a ver otra parte de Mercado Libre Esto fue del video anterior, vamos a irnos directamente a Mercado Libre Bien, y en esta sección de Mercado Libre vamos a ver los miedos de algunas personas de comprar el Mercado Libre ¿Cuáles son algunos de los miedos de comprar el Mercado Libre? Que los puedan estafar Que los puedan robar o que la entrega no sea como tal O que no les hayan entregado el paquete que ustedes hayan querido Supongamos que entonces yo quiero comprar un celular Vamos a ponerle aquí celulares Bien, yo quiero este, un Moto G60 Este de aquí Perfecto, bueno, este es el celular Ya saben, tienen que ver, este es más vendido O sea que es confiable venderlo Eh, perdón, comprarlo ¿Vale? Chequen las especificaciones y todo lo que dije en el video anterior Pero vamos a suponer que entonces tenemos un celular Eh, bueno, estos son buenos celulares Que son celulares, vamos a ponerle en la parte de arriba celulares Usados Aquí es donde va a entrar el tema En esta parte Siempre Esto Ténganlo ustedes siempre En mente Compren celulares de marca De tienda ¿Vale? Aquí están todas las marcas Desde LG, desde Xiaomi, desde Huawei, desde Motorola, Samsung Y desde Apple Si yo quiero comprar un celular que es usado Vamos a buscar aquí un celular que está completamente, pues Pues usado Bueno, vamos a ver Bueno, no encuentro ningún tipo de celular Eh, pero voy a explicar lo siguiente Bueno, por ejemplo, este, ¿no? Este chiquito A ver Bueno, es más vendido Pero supongamos que Vamos a suponer que Quieren comprar este celular Para dárselo de regalo a alguien A su abuelita O a su mamá O a alguien Supongamos que Este celular Miren, tiene 737 compras Pero supongamos que este Este comprador tiene Eh, entre rojo y amarillo Y tú le quieres comprar porque Bueno, pues no sabes ¿Qué es lo que te va a suceder aquí? El comprador no tiene buena reputación Siempre Tener en cuenta Los siguientes 5 aspectos El primero Que Este muy bien valorado Por la tienda Y por mercado libre A esto me refiero A esto de aquí Que diga que es más vendido Y que tenga una excelente Una puntuación excelente Dos Que el equipo sea nuevo Completamente nuevo Donde ustedes No pueden aquí comprar Son cosas usadas ¿Por qué? Porque las cosas usadas Eh, no las envían La bodega de mercado libre No las envía un vendedor de tienda Las envía alguien Que está vendiendo Un artefacto O un artículo Que está usado Eh, por ende Pues es muy desconfiable Hacer ese tipo de cosas Siempre Y esto lo digo de consejo Siempre Compren Cosas Nuevas De tienda O que las tenga La bodega de mercado libre ¿Vale? Como en este caso Ya les dije Y deben vender De la valoración Tanto del vendedor Como Eh, la que tenga aquí Y también se pueden ir Las reseñas Sin ningún problema Tercer punto Que deben de Eh Pues de tomar en cuenta Las fotos que salgan aquí ¿Sí? Por ejemplo Aquí puede salir El equipo nuevo 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 Pero a lo mejor Cuando llegue A mi domicilio El equipo Está usado Aquí pueden hacer ustedes Un reporte Con mercado libre Eh Para Para que les regresen Su dinero Porque en este caso A mi me ha pasado Y si me han regresado Mi dinero ¿Sí? Haciendo un reporte Y denunciando La publicación Del vendedor Esto pues también Es muy importante A darlo a conocer Bueno El cuarto punto Que deben de tomar En cuenta Es la comunicación Que ustedes tengan Con el vendedor ¿Sí? Tanto Tanto Aquí En preguntas ¿Sí? El vendedor Les debe de responder Por ejemplo Le pueden poner Si el artículo Es usado Es nuevo Debe de importar Esta parte Las preguntas Las preguntas Al vendedor ¿Sí? Y también Les debe de importar Mucho Los mensajes Que le responde El vendedor Cuando El producto Venga en camino Eso Eso es muy importante ¿Sí? Ustedes le mandan Un mensaje Al vendedor Y le preguntan ¿Qué pasa Con su Con su compra? En este caso Pues pueden Aclarar también Ciertas dudas Sin ningún problema ¿Sí? La comunicación Entre ustedes Y el vendedor Es muy importante Yo a veces No les pregunto Nada Porque yo sé Que el producto Me gusta Y que sé Que es lo que quiero En realidad Por eso luego No les pregunto Sino que ya Me comunico con ellos A la mera hora De A la mera hora De 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 que el producto Está en tránsito O ya está enviado ¿Vale? Después les voy a hacer Un video De cómo se ve La plataforma Cuando ya está En Pues en camino El producto ¿Sí? Bueno Y el quinto punto Que deben De tomar En cuenta Es Que Debe de venir Completamente Sellado Su producto Debe de venir Con los sellos De mercado libre Debe de venir Con la bolsita Con la dirección Etcétera ¿Sale? Así que Pues bueno Eso sería Son cinco consejos Que yo les doy A ustedes Pues para que no Los estafen No los roben Y repito Compren por favor Cosas nuevas Nunca compren Cosas usadas Ni de mercado libre Ni de ninguna tienda A lo mejor En Marketplace De Facebook Y puede suceder Después voy a hacer Un video diferente Pues Con eso Así que Esto ha sido todo Si tienes alguna duda La respondo En los comentarios Gracias por ver el video Nos vemos Adiós Gracias por ver el video